El Salvador es un país altamente sísmico. En promedio ocurren 13 sismos al día, uno de estos sentidos. Y esto tiene que ver con que nuestro país está frente a la interacción de dos grandes masas de rocas o placas tectónicas. Esta interacción de las placas también tiene un efecto de agrietamiento en nuestros suelos rocosos, lo que provoca fallas locales, las cuales también provocan sismos. Vamos a entender un poco qué son los sismos, cómo se comportan estas placas tectónicas. Un sismo es un movimiento brusco en la corteza terrestre, producido por el paso de ondas generadas por la liberación repentina de energía. Cuando los sismos causan daño en el terreno o en las edificaciones es que se tipifican como terremotos. El 70% de la actividad sísmica a nivel mundial y en El Salvador es generado por el movimiento entre bloques de corteza terrestre, conocidas como placas tectónicas. Las dos placas tectónicas que interactúan en El Salvador son la placa de cocos y la placa del Caribe, en un proceso conocido como de subducción. La placa de cocos se subduce o se mete bajo la placa del Caribe a una velocidad promedio de 7 centímetros por año. El otro 30% es generado por los sismos dentro del territorio, generados por la activación de fallas geológicas, que aunque de menor magnitud son las que causan mayor daño. Por lo general, estos sismos dentro del territorio se generan en forma de enjambres. ¿Qué es un enjambre? Un enjambre no es más que una cantidad de sismos generados u ocurridos en un tiempo relativamente corto y en una zona relativamente pequeña. Por lo general, estos se dan a lo largo de la cadena volcánica. En el caso del enjambre sísmico no hay un sismo predominante. En el caso de El Salvador, el proceso de subducción y la activación de fallas geológicas hacen que esta zona sea una de las más activas sísmicamente a nivel mundial. Ya vimos que es un sismo. No se pierda nuestros próximos programas en donde le mostraremos cómo puede usted identificar su vulnerabilidad frente a un sismo y lo más importante, cómo protegerse frente a la ocurrencia de algo que ya sabemos sucede todos los días. ¡Gracias!